Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a hacer uno de los siguientes challenge que es Head Trauma Este challenge se basa básicamente en que tenemos bolitas que rodean y que hacemos un poquito más de daño Vamos a ver que tal Espero que nos toquen algunas combinaciones buenas porque aparte de esto no tenemos sitios misteriosos como siempre Vamos para acá, bien, perfecto Nada de daño en el primer cuarto Este tipo no creo que nos dañe A menos de que las arañas sí lo hagan Vamos para acá Eso, bien, 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 bien No sabía que se acababa esta arañota ¿Qué nos vas a dar? Bien, bien ¡Mierda, mierda! Ya la iba a agarrar Pensando que era un item Bien, perfecto Vamos para acá Gemini Gemini eres un poco tonto Vamos para acá Vamos a darle a tu hermanito que es el tontito Si nos dieras tu item sería perfectísimo Gemini Para acá Para acá, para acá Para acá, para acá Para acá, para acá Bien, bien, perfecto Perfecto Pégales, pégales Pégales al hermanito Tonto Estás hasta tu grido Hermanito Para acá, para acá Mierda, mierda Que así Ah Bien, bien Bolitas OP Bolitas OP Con más daño Serían extremadamente fuertes Estas cosas Para acá, para acá Para acá Bien, bien Perfecto Para acá Para acá, para acá Bien, bien Mierda, mierda, mierda Se me olvidó Para acá, para acá Para acá Para acá No pierdas concentración Esta acá Es que tenemos como que rodearlos Bien Este desde el principio Uff Uff, uff, uff Vámonos No ¿Saben qué? Voy a buscar Porque siento Estoy casi seguro Que nos van a dar algo En los otros cuartos Podría casi posarlo Y aparte ya tenemos Más daño Ah Vamos para acá Este no nos hace nada Si estamos Al lado de la roca Bien Oh, ¿qué es esto? No sé qué sea Nada Bueno Nada más eso quería Les dije que iba a haber algo Estaba seguro Estaba seguro Que iba a haber algo Vámonos para acá Pero no sé Para qué sirve Bueno Lo descubriremos Luego Vámonos para acá Abajito Bien Perfecto Ay No me está gustando Un poquito Los ítems Que nos dieron Excepto el de Bueno Que acabamos de recibir Porque sí está un poquito Bueno Pero pues No No tanto Me gustaría que me saliera Algún ítem Ya de Satán Y todo eso Uff No Esos son Los mejores Ay No sé por qué Puse pausa Mierda Y con el pausa Viene la muerte Vamos para acá Ah Vamos para acá Para acá Para acá Para acá Ay Eso no es tan bueno Creo Ya nos está acercando Las moscas Para acá Para acá Si las podemos alejar O dejarlas Como que en el bucle De todas las Oh No sé para qué sirve esto Pero bueno Vamos Vamos a explotar Esta Bien Oh Fue un corazoncito Dorado Bueno Un corazoncito Azulito Perdón Soy daltónico Para acá Para acá Bien Corazoncito Para acá Oh Fue muchas caquitas Vamos a distribuirlas Lo más rápido Posible Porque no me gusta Que Me peguen Para acá Para acá Para acá Bien Perfecto Para acá Para acá Otras 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 Este también Bien Perfecto Sin daño Alguno Ahora Vamos para acá abajo A ese cuartito Para acá a un lado No hay nada Mmm Mierda 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 Vamos a tratar de destruir este El primero Que nos trató de matar Mierda 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 Ninguno Nos pegó Tuve una suerte Asquerosísima Por acá Por acá Más 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 cerca Ya Bien Cuarto troll Por lo que veo Vamos aquí a un lado Oh Espera Hay una No Pensé que había una piedra de color Es que las piedras de color Me dijeron Que Nos daban cositas Y pues A mi me gusta Obtener Más ítems Mierda Por acá a un lado Nos acorralaron Esos hijos de perro Por acá Medio corazón Bueno Monstruo Y aparte Con Aliados Mierda Oh Monstruo Monstruo Si ya de por si eres un poco Perro Ahora con estos tipos Más Mierda 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 Ya los destruí Ahora solamente quedamos Tú y yo Maldito asqueroso Ah Para acá 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 Bien 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 Para acá Arribita Acá a un ladito Para acá Todos 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 Monstruo Mierda Menos Dos corazones Casi casi Uno de plata Uno azulito Y uno de De los rojitos Para acá Para acá Para acá Para acá Bien Bien Ya Muerto No me gusta estar peleando con todos Me estresa a veces Siento que me van a matar y no quiero morirme No quiero morir tan joven Vamos para acá arriba Ah no para acá arriba Para aquí a un lado Perdón Mierda 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 Estas cosas creo que explotan Vamos a tratar de destruirlas Si explotan Pero pensé que explotaran así Explosión Mega OP Que nos mataba Y Y destruía todo Pero no Para acá Bien Vámonos Estos por ejemplo Estos si nos pegan Mierda Casi Estos ya no nos van a pegar Y un corazoncito Bien Sería una pena Que no pudiéramos Pasar Vamos para acá a un lado Para acá Mierda Mierda Casi nos agarra Por acá No hay nada Oh ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un botón aquí? A ver No tenemos bombas Pensé que teníamos No Para acá a un lado Mierda 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 Para acá Para acá Para acá Bien ¿Qué es esto? Moms Prefiero tener Ítems de mamá Porque se supone Bueno Estuve leyendo Que si obtienes Tres ítems de mamá Te conviertes En mamá Creo que no es Una de las combinaciones Más fuertes De hecho Creo que es la menos fuerte Que hay O la más tonta No sé Algo así Pero Mierda Mierda Ah Eso nos va a servir Ah Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Bien Vamos por acá Mierda Eso no está Muy bien Mierda Vamos a tratar de destruir estos Por acá Por acá Vamos a tratar de Hacer la de Me voy para acá Y también luego me voy para acá Bien Perfectísimo Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Mierda 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 Casi me pega Para acá Ya lo vamos a matar Bien 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 Mierda 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 Maldita Mosca Te voy a matar De una forma Para acá Ya muérete Esas cosas Como que son difíciles Más vida Bien Bien HP up para acá vámonos entre más corazones tenemos por mí mejor no vamos a nope pero bueno se está tornando medio buena la partida vamos para que a un ladito y aquí o nos podemos volver millonarios o nos podemos volver extremadamente pobres si nos sacaras una sola bombita estaría perfecto corazones nunca vienen mal los corazones o mira nos están yendo bastante bien para acá otro corazón bien perfecto o sea todo nos está tocando bien casi siempre estas cosas son más embusteras pero con dos corazones con una pildorita y carajos o bueno tenemos otro corazón ahora bien bien a ver que nos das corazones es lo que más quiero mierda 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 quisiera que nos dieras bombas no se puede todo pero mierda exactamente estas porque siempre nos dan moscas corazoncitos para cada un lado mierda nada no eres demasiado embustero amigo perdón luego vendré por ti corazoncito blanco mierda estos tipos son pesados para cada un lado para acá para acá para acá para acá vengan amigos hay tantos enemigos hay tantos enemigos que hasta se me laggea vente para acá para acá todos 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 con bombitas todos todos con bombitas amiguitos vengan para acá creo que aquí nos estamos encajonando vamos para acá arriba para acá para acá bajito para acá no tenemos tantos balas como para para acá para acá para acá para acá para acá luego no entiendo por qué nos dan ítems en donde mamá nos ayuda si mamá es la que la principal que nos quiere matar creo que presentimiento de madre siempre es bueno para acá para acá para acá para acá para acá muerto otro ehm para acá para acá para acá para acá para acá o también nos dan ítems de satán y satán es de los principales que también nos quiere matar no entiendo eso a veces vamos para acá matemos a este a este también muertos 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 no maldita suerte para acá para acá un ladito para acá muerte muerte maldito asqueroso ya ahí está una bombita eso es lo que quería bombitas no nos están tocando muchas bombitas últimamente no sé por qué mierda vamos a tratar de explotar lo más rápido que podamos mierda ay casi nos pega pero somos más rápidos vamos para acá vamos para acá para acá para acá para acá diente de mamá ayúdanos o brasil de mamá ayúdanos por favor para acá ay ya no me acordaba que estaban esos babosos ah se la toqué mierda para acá para acá para acá para acá para acá mierda mierda casi nos pega qué carajos qué carajos por qué nos pegó qué raro eso fue muy extraño vamos para acá para acá abajo para acá para acá para acá para acá no déjenme malditos asquerosos déjenme tenemos que esquivar a este de una forma buena pero me gustaría más matarlo para acá amiguitos bien esquivadito para acá amiguitos todos reciban dañito mierda no sabía que me aventaba platita ano azulito mierda ya tan rápido se me olvidó que los bosses siempre están en medio mierda me están haciendo mucho daño por suerte tengo muchos corazones por acá por acá por acá por acá por acá por acá bien bien mierda casi me voy para donde estaban las lágrimas me fui hasta las lágrimas un corazoncito bueno el que me quitaron creo mierda este si va a ser difícil para acá vamos a tratar de destruirlo mierda 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 ay casi ah por acá mierda por qué esa cosa está saliendo y saliendo cada rato vamos a tratar de destruir acá bien una llavecita para acá un ladito ah aquí no se que haya mierda ya vi que hay ah por acá bajito mierda 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 que no me soca la araña mierda 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 por acá por acá mierda por acá por acá quédense ahí mierda 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 la estamos acercando y no me gusta acercar arañas por acá todo el daño todo el daño todo el daño mierda tenemos balas también que atontan pero no está muy bien ah vamos a tratar de destruir esos generadores que son los que generan a las arañitas mierda 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 ahí casi nos quitan corazones mierda mierda siempre la maldita araña por acá si bien 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 otra menos menos otra bien también destruyen de las otras arañitas bien 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 me encanta que destruyan también a sus propios amigos pero no me agrada que haya arañas las arañas generalmente son rápidas ah para mierda ay casi nos toca para acá para acá bien 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 vamos a tratar de matar a estos la pata de mom nos dio problemas ahorita como que no fue muy bueno usarla bueno no la usamos se usa sola pero no sé por qué nos afectó se supone que no nos tiene que afectar ya que la tenemos nosotros bueno entonces por lo que veo mom siempre va a ser mala mierda creo que esa cosa está generando las arañas ah si mierda 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 aaa por acá matense ya malditas muerta 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 están atontadas están atontadas bien perfecto que nos dará esta bolsita a ver vamos a ver es bombitas es lo que necesitábamos por aquí a un ladito por acá por acá por acá por acá vamos a tratar de destruir por acá bien ya tenemos libre por abajo por acá a un lado aaa arriba vamos a tratar de destruir esta bien acá una llavecita vamos a que a un ladito oh esto va a ser difícil si más por esa razón mierda vamos a destruirla ya vamos para acá es con cuidado para acá para acá ay ay eh casi más difícil creo que es el primero ay no tenemos muchos corazones ah pero la tienda no sé por qué me metí aquí sin tener lo de la tienda vamos por acá dejemos unas cuantas bombitas acá mierda no le pegó vamos por acá se comió la bomba creo si se la comió toda si se la comió toda vamos por acá mierda mierda no le pegó mierda y si me pegó a mi por acá por acá por acá mierda es que el chubby también no me acuerdo cuando mierda me estaban quitando muchos corazones por acá a un lado vamos a tratar de destruir a las babosas que está viajando o los gusanos mierda casi por acá chubby 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 por acá por acá por acá abajito bien mam así está bien 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 perfecto speed up and size down one makes me small ah balls of steel eso me encanta vamos por los corazones ya que tenemos uno y medio vamos para acá un ladito vamos para acá otro ladito para acá arribita para acá arribita otra vez al arcadian y todos los corazones dos tres mierda vamos a probar suerte mierda siempre lo mismo y tenemos el corazón de oro vámonos ya mejor para acá para acá abajo y para acá a un lado ya tenemos muchísimos más corazones eso me encanta entre más corazones menos muerte porque la muerte es mala vamos para acá arribita para acá al cuarto del boss y vámonos ahora lo vamos a completar el corazoncito dorado chequense vamos a quitar esta cosa y nuevo corazón bueno nuevo como contenedor de corazones oh y y y y y y y y y